Muy buenas chicos, volvemos a la guerra contra Doom en este capítulo 1, los nodos 7, 8 y 9. Estos son los nodos que necesitaremos para desbloquear a Negasonic, así que si queréis ver cómo se hacen, muy atentos porque empezamos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek. Si hemos aprendido aquí no lo olvidéis, dadle al botón de suscripción que aparece aquí en la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Hoy volvemos a la guerra contra Doom a hacer los últimos 3 nodos del capítulo 1, que son los que nos van a desbloquear a Negasonic, la cual vamos a necesitar para hacer nuestro equipo entero de X-Force y para conseguir al Dr. Octopus, ya que ellos son el requisito, con lo cual 2x1. Para estos nodos vamos a necesitar utilizar a S.H.I.E.L.D., Vengadores de la Primera Oleada y 4 Fantásticos. En este primer nodo además es importante porque nos va a dar el mini de T-14 de biológicos, con lo cual nos viene muy bien, y este material mutante morado que también viene genial. Vamos a empezar y vamos sobre todo a elegir el equipo que es el que vamos a utilizar en estos 3 nodos. Este es el que me marca a mí porque es el de más poder, obviamente este minion le quitaremos porque es totalmente inútil. Creo que la vida negra con Hawkeye hace muy buena combinación y nos va a dar muchísima velocidad. El Capi nos va a aportar seguridad, de hecho al Capi vamos a ponerle en un extremo y a los más, digamos, débiles al otro. Voy a cambiar a Hawkeye por Nick Fury, creo que Nick Fury aguantará un poquito más. Y además Nick Fury da energía a los aliados adyacentes, con lo cual es mejor que se la dé a ellos dos. Como veis es un equipo con mucha protección, si queréis aportarle más daño, siempre podríamos a lo mejor quitar a Hawkeye por ejemplo y meter a Coulson para su ultimate. Y otra buena cosa que podríamos hacer es meter a Thor, porque Thor vamos a ganar ese golpeo pasivo que tiene cada vez que hacen daño a Vengadores. Por lo demás podemos utilizar a Hulk por las mismas, yo no lo voy a usar porque no lo tengo muy subido, pero yo creo que un equipo entero de Vengadores con la Mujer Invisible puede ser una opción buenísima y creo que es una opción que van a tener casi todos. Nick Fury ya se desbloquea con tres estrellas, con lo cual también es muy fácil de conseguir. Yo por los buenas voy a seguir con este equipo, vamos a ver qué tal si nos da y si no cambiaríamos. Vale, vamos a golpear toda esta parte. Vale, y aquí los objetivos que más nos van a molestar son sin duda el señor Taskmaster, con lo cual no voy a invocar a los minions porque me los va a matar ahora mismo, nada más que empecemos. Es casi preferible darme a todo el equipo esa defensa y velocidad. Pero si no, como tenemos ya la velocidad, creo que no es necesario gastar el especial de Black Widow, pero sí verá que podemos quitarle aquí los efectos positivos a Taskmaster y vamos a hacerle algo de daño. A la vida no porque se va a hacer invisible de un momento a otro y la perdemos. Taskmaster sí que nos va a hacer eso, pero no es problema, ¿vale? Hacemos la provocación con el Capi para ganar energía, aunque nos la hayan quitado tampoco nos importa. Ahora vamos a poner a todos, les voy a apostar a bajar de ataque, pero estaba con, no he visto que estaba con la ceguera. Ahora sí que ponemos la velocidad. Vamos a despelear. Vamos a despelear un poco más también a esto, a este lado. Ahora sí vamos a poner a los minions. Y vamos a stunear. Yo quiero al Capi para que no haga provocación más. Vamos a dejarla ahí quietecito. Vamos a quitar los efectos negativos. Y vamos a ponerle ceguera, por ejemplo, a Taskmaster, que es el más molesto de todos. Pero lo tenemos todos bastante curados, con lo cual tampoco hay efectos negativos, nos hace daño a Black Widow. Y después a Taskmaster. Vamos a stunear a este, que tiene da... Bueno, ha muerto. Estos minions son duros. Vamos a acabar también con Capi. Capi. Y vamos a seguir ahora con el señor Redescal antes de que enfoque gente y antes de que los crossbones nos hagan la provocación. ¿Vale? Vale. No problema. Vamos a poner esto a la viuda, a ver si conseguimos matarla antes de que se meta a Invisible. Subida de ataque a todos. Subida de velocidad. Golpeamos y muerta. Como podéis ver, la barra de vida de mis personajes es mayor que la de los contrarios, con lo cual esto lo podéis hacer con bastante menos nivel de que tengo yo con mis personajes. No obstante, cuando empezáis a obtener a los Vengadores es un muy buen equipo, tanto al principio como ahora al final, con el rework que les hicieron. Y entonces, yo creo que no es mala opción si lo subís, ¿vale? Que lo subís a un punto aceptable. Porque, como podéis ver, se utilizan más adelante y en la guerra yo también los he utilizado día a día, con lo cual es bueno en la inversión que hagáis ahí. No os vais a equivocar. Bueno, el primer nodo ya está hecho, el séptimo del capítulo 1. Utilizamos el mismo equipo. Ya digo que vosotros si tenéis a lo mejor más tereas rojas en alguno, podéis cambiarlo, ¿sabes? Podéis poner a Thor, podéis poner a la cosa. No os recomiendo, por ejemplo, poner a la antorcha porque es muy débil y es muy probable que muera. Pero creo que en estos nodos es preferible ir a opción defensiva que ir a opción ofensiva. Porque no tenemos tiempo, podemos tardar el tiempo que queramos. Lo importante es conseguir las tres estrellas y después ya vamos a farmear todos los días. Hay que retar a los agentes, que en este caso van a ser los de aim. Vale, vamos a poner aquí esto. Vamos a dar velocidad. Vamos a pegar el ataque al objetivo. Vale, ahora sí que vamos a poner bajada de ataque. Seguimos con el objetivo. Le damos esto. Vamos a pegar un poco más lento y con esto lo matamos. Debería bajar alguno más y aquí iremos a otro. Magneto nos va a fastidiar bastante ahora mismo. No lo voy a negar. Y ya tenemos que lidiar con la provocación de Jugarnaut. Como eso no podemos saber nada, vamos a cegar a algunos como Killmonger. Vamos a darnos algo de velocidad a ver si podemos acabar... Quitar... Es que hay que quitarle mucha vida a Jugarnaut. No vamos a conseguir quitarle la provocación, pero bueno. Lo malo de estos equipos, tanto de los Vengadores como de... Quizá lo que deberíamos haber hecho es haberle puesto a Jugarnaut la... Haberle stuneado con la viuda antes de que usara la provocación. Eso habría sido más inteligente, la verdad. Ha sido fallo mío. Así que tenedlo en cuenta cuando lo hagáis vosotros para que... Bueno, para que no os suceda lo mismo. Y no tengáis ese problema. Los Minions de Fury vienen muy bien para meter estas ralentizaciones. Y también nos valen para hacer stuns. Quizás deberíamos haberlos utilizado con Jugarnaut para no tener este problema. Así que ahora que va un poco más encaminado esto, vamos a poner más Minions. Y vamos a esperar un poquito a ver lo que nos encontramos. Se preocupa un poco la siguiente oleada. Que vayamos a encontrarnos. Con esto podemos controlarlo un poquito a los que tienen ralentización. Con esto podemos controlarlo un poquito a los que tienen ralentización. Vale, y hay que aparecer el último. Creo que es el último. Vamos a poner, por si acaso, una ceguera. Vamos a... Vendrarnos velocidad. Debería aparecer... Mira, te voy a decir, justo ahora, debería aparecer alguno más. Y ya aparecieron. Nos quitamos a este. Vamos a por el otro. Vamos a repetir un poco a todos. Vale, fuera. Si no hemos ganado todavía el combat es porque probablemente baje alguno más. Y ahí está. Vamos a hacer daño. Vale, fuera. Y ya está. Y con esto ya hemos ganado. Como si alguien ha matado a los agentes, el resto pueden salir vivos. No os importan, ¿vale? Tres estrellas sin problema. Llegamos aquí al último nodo, al nodo 9 de Negasonic para performearla todos los días. También tiene algún mini... Todos tienen minis de T14, con lo cual es importante que saquéis las tres estrellas en todos estos nodos. Bueno, tenemos aquí a la mano, que son súper difíciles, pero no obstante, no hay que subestimarlos. Vamos a ir primero a por el centinela. Creo que no vamos a ser más rápidos que él. Y va a ocultar a todo el mundo. No obstante, vamos a colocar por aquí alguna buena habilidad más. Vale, y ahora vamos a fallar los antes ataques por esto. No obstante, como tenemos a Hawkeye, Hawkeye desquita la invisibilidad pasivamente a muchos. Con lo cual, con ese punto, bien. Además, dentro de poco podremos seguramente utilizar su especial. Mira, como aquí, pues aquí pillamos a 1, 2, 3, 4, yo creo que los mismos. Así que vamos a hacer así. Quitamos invisibilidades. Ponemos buffs con Nick Fury. Vamos a eliminar algún minion. Y golpeamos a la Psylocke. Para cuando pongamos las cegueras que no nos las devuelvan. Vale, y vamos a ir con la otra. La está fuera. Seguimos con Nobu. No porque sea más peligroso, porque a lo mejor tiene más prioridad a lo mejor la hechicera. Pero bueno, la mano final es un equipo bastante fácil de vencer. Vamos a ver qué más nos baja. Nos ayuda a muchas habilidades importantes. Vale, y baja un Red Skull con otro centinela en la mano. A Psylocke vamos a ponerle esto, por si acaso. Vamos a bajar algunos minions. Vamos a stunear a este, para que esté quietecito, no nos moleste. Y vamos a ir a por Psylocke. Para que no nos ponga todos estos efectos negativos que hemos puesto en el equipo contrario. A ver si la puedo stunear con uno de estos, yo iba a decir. Pero no me ha dado tiempo. Ahí. No. Vamos a probar con este otro. Sí, vale. Pues listo. Uno menos. Ahora tienen que bajar nueve más. Quedan nueve toda la partida. Estos tres y seis más. Vamos a darle boleto a este señor. Crossbone no me preocupa, se lo podemos dispelear cuando se haga su provocación. Vamos a ir a por Craneo. Crossbone como es tan lento y nosotros tenemos tanta velocidad gracias a la Viuda y a Nick Fury, pues no nos va a preocupar, ¿sabes? Somos mucho más rápidos que ellos. Este juego al final, la velocidad es muy clave. Entonces si podemos hacer uso de personajes que se benefician de esto, que son rápidos o que nos aportan subidas de velocidad y que tienen relativizaciones para el resto, vamos a tener muchos más turnos que el rival. Vale, y por último esta leal no parece que tenga ni una complicación. Lo más molesto que serán Psylocke, devolviéndonos los efectos negativos, pero por lo demás, nada muy preocupante. Vamos a intentar controlar... No, velocidad te creo que es mejor. Vamos a ponernos un poco de protección. Vamos a quitarle esto. Evasión. Vamos a poner unas cegueras. Espero que Sailok no me devuelva. Ya tiene Nick Fury. Velocidad. Yo creo que en un momento nos hace falta. Vamos a guardarlo un turno. Y astuneamos a esta señorita para que no nos devuelva todos los efectos negativos. Y con esto la matamos. Perfecto. Vale, pues vamos directamente a los por los que hacen daño. Aunque estén cegados no es una amenaza, pero bueno. Por alguien hay que ir y Crossbones le queda todavía mucho. Ahora va a hacer sus provocaciones. Vale. Vale. Nos ponemos a todos velocidad y defensa. Despeleamos aquí. Y ahora vamos a por el otro. Despeleamos. Ya está. Vale. Ahora sí que vamos a hacerles más focus por el tema de que explotan. Y además el ciudadano de invierno ya ha hecho su ultimate. Resulta con la pasiva de Nobu. Defensa. Y vamos a acabar el nodo. Listo. No me parece que sean los más complicados de este capítulo, la verdad. Las tres estrellas, como siempre, sin mucho problema, ¿vale? Como veis, hay que ir a lo seguro. Defendiéndonos, siendo más rápidos. Y vamos uno a uno, eliminando los que nos hacen falta. Sin poner en riesgo ni la salud de nuestro equipo ni nuestra defensa. Así que bueno chicos, hasta aquí este pequeño vídeo. Esta pequeña guía y gameplay de estos últimos tres nodos de Guerra contra Doom del capítulo 1. Preparad los del capítulo 2, si así los queréis. Y nada chicos, si os ha gustado o os ha parecido interesante, por favor, dejadme un like. No olvidéis suscribiros. Activar las notificaciones, muy importante. Compartirlo con vuestra alianza. Y nos vemos en la próxima.